Mira, en mi vida, en mi vida, casi siempre, yo a lo único que le hago caso es a mi corazón. Pero en los últimos tiempos, pues, he hecho una excepción y he escuchado voces por ahí a las que le he prestado atención y le he hecho caso. Todos estos tiempos, bueno, llevan mucho tiempo pidiéndome que haga rap, que grabe rap, que cuando rap, que necesitamos al vaquero en rap. Pues hice un rap que lleva por título Ansiedad y vaya usted a ver cuánta gente le ha hecho coro. Pero usted sabe por qué no le han hecho tanto coro a esa canción. Porque yo en esa canción no estoy debaratando a un dominicano igual que yo que canta, que cante. Porque yo no estoy chismeando en esa canción. Yo respeto mucho, sé que el artista se debe al público y todo eso. Pero le voy a pedir, de favor, que no me asaren con esa vaina de estar dejándome comentarios, de que queremos vaqueroles antes haciendo rap. No me jodan con eso. No me jodan con esa vaina. Déjenme a mí escuchar mi corazón y hacer la música que entiendo, debo de hacer y la que me gusta. Y que a la vez, pues la comparto con sinceridad, con deseo de hacerlo, con un sinnúmero de personas que me siguen. Pero si usted quiere a vaqueros rapeando, desbaratando a otro dominicano igual que yo, pues váyase a la mierda porque yo no lo voy a hacer. Porque ya está bueno, porque hemos madurado, porque ya no somos chamaquitos. Ese chimoteo de estar acabando a otro artista, de estar midiendo fuerza. Ya yo no tengo que medir fuerza. Cuando yo lo tenía que hacer, lo hice y a través de ella, pues ese techo lo conseguí.